Creo que esa es la clave, no vivir obsesionado, obviamente, pero yo ahora costumbro decir con la edad, por ejemplo, cuando ya estoy al final de queda obsesionado, a tiempo para todo, y hay que también disfrutar de la vida, pero como digo, y finalizo, un estilo de vida es lo más importante. Muchísimas gracias a los tres, aquí tenemos un montón de compañeros periodistas, me encantaría que preguntárais, no voy a ser yo la que decía, os pediría que os centrarais, por favor, en el tema para el que hemos venido. El micro que nos viene, lo tiene por allí, ella va a irnos a la palabra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Cristiano. Bueno, enhorabuena, lo primero, por esta marca de la que eres socio. Quizá esto haga que te veamos más por nuestro país con proyectos tan bonitos como este. Bueno, yo creo que los españoles no se pueden quejar, porque yo he visto España. Pero te gustaría ver que hay que vivir. Restaurantes, clínicas, hoteles, aguas, o sea, yo creo que ayuda de alguna forma a España. Y como nosotros saben, yo tengo mucho cariño por España, he vivido muchos años acá, tengo casa acá, mi mujer es española, mis hijos también. Portugueses, españoles, y es un país que a mí me gusta mucho. Y te gustaría... Muchos amigos españoles, obviamente, y me gustaría que... ¿Te gustaría, os gustaría, Jordina, y a ti, quizá, veniros a vivir a España, de nuevo? Y espero vivir aquí, no solo aquí, sino a otros sitios de España, que también hay que ir a casa. Como te he dicho antes, a mí me encanta España. Seguramente va a ser uno de los sitios donde voy a vivir cuando termina la carrera. Por cierto que no lo he dicho, soy Alex de Espejo Público durante una tercera, y el programa de Susana Griso. Gracias. ¿Qué tal, Juan? Uy, pasada, yo te escucho, es la sala de especulación. Bueno, preguntante, ¿qué tal? La primera, buenas tardes, don Celia, enhorabuena por este proyecto, me pareció muy necesario. Decías que tu equipo, ahora sí, que tu equipo, cuando le contaste de estos bromeadas, me gustaría saber qué es lo que te dijo tu chico más cercano, y sobre todo, que dijo tu familia cuando te lo vuelve a agua. Es importante. No, 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 no. No, 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 no Eso ni se lo sé. Hola Cris, por aquí. Bueno, habrás conocido mucha gente que ha conocido desde tu época en el Madrid, que por cierto, sería el mejor para tu nuevo negocio. No sé si has visto evidentemente la actualidad de los últimos días, pero es más que os un uso de lo que pasa. Pues que Madrid, moda se puede desahogar. Seguro que Madrid va a ganar más Champions. Seguro que va a haber muchos más. Exacto. Buenas Cristiano. Aquí José Palacio para la cadena CER. Hemos hablado de que el agua es importante después de los partidos. No sé cuántas botellas o cuántas botellas de agua te vas a llevar para Arabia. Si lo has dicho a Karim también, que va a tener las suyas, a pesar de que vayas a ser rival tuyo. ¿Qué tal parece que ese martes también Arabia contigo? Lo que queremos es competencia. Cuando hay competencia, el mercado es siempre más beneficiado. Las aguas. Yo soy una persona que me gusta beber bastante agua. Pero, como saben, hacemos mucho deporte y mismo con el deporte de beber agua, por lo menos estar sin hidratada. Porque un señal... Por ejemplo, Gio tiene un defecto muy grande que le gusta beber agua por la noche, antes de dormir. Es el señal que no está tan bien hidratada. Tiene que beber durante el día, pero tiene ese vicio de beber por la noche, pero, obviamente, bebe agua de calidad. Y eso es lo más importante. Un beso para Karim. Gracias. Hola Cristiano. Aquí Carlos Vicente de Radio Marca. Has dicho que nunca te cierras una puerta a la hora de hacer un negocio. Me gustaría saber si en un futuro no descartaría ser propietario de algún club de fútbol. No descartaría ser propietario. No descartaría ser propietario. Pero yo veo con buenos ojos esta situación. Va evolucionando el fútbol, las ligas... No sé, en Europa si es fuera. Pero no descarto. Es algo que ya pensé un par de años atrás. Que de futuro a lo mejor me gustaría tener un club. Ser el dueño de un club, sí. Buena visión. ¿Alguna más? La última? No. Cristiano, me gustaría preguntarte tanto tú como Jordina sois empresarios de éxito. Cada cosa que tocáis triunfáis con ello. Hoy está ella aquí. No sé qué significa que esté Jordina tu máximo apoyo aquí contigo. ¿Qué destacarías de ella? No sé si quieres decir algo al respecto. No entendí la pregunta. ¿Qué destacarías de Jordina? ¿Qué es tu principal apoyo? Mi familia está siempre conmigo. En este caso en especial Gio está siempre conmigo en todos mis proyectos. Yo también la apoyo de ella. Lo que quiero que tenga. Ella tenga pues su suceso como yo. Y está haciendo también su camino en estas cosas. Sus negocios. Su visión que también tiene. Que tiene para su futuro nuestro. Y el apoyo generalmente al 100%. Y la sorpresa que está siempre conmigo y yo con ella. Y seguramente los dos somos mucho más fuertes. Muchísimas gracias. ¿Pues la última por favor? Última. Sí. Hemos hablado sobre los beneficios que tiene el tipo de agua alcalde. Me gustaría saber si hay estudios científicos. Que así lo valen. Y por otra parte me estoy investigando también. Hay máquinas que venden que lanzan el agua normal en alta alcalde. Si tiene ese agua los beneficios o... Sí. Como he comentado antes. Tenemos estudios. Es cierto que todo lo que tenemos desarrollado. Sobre todo en Japón. Y ojalá Europa. Se anime pronto a estudiar más sobre aguas alcalinas y aguas antioxidantes. Hay poquito pre-prometedor. También es cierto porque no está muy distribuida. Es decir, los ensayos clínicos que hay ahora es de poquita gente. Porque no hay una gran distribución. Pero seguramente de ahí unos años cuando el agua de estas características esté más desarrollado. Podamos hacer también a nivel de epidemiología cosas más potentes. Sí que hay estudios actualmente que dan sus beneficios. Como he dicho en la presentación. Además estudios de calidad. Porque han dado agua alcalina frente a placebos de agua. Y eso es muy interesante. Para que no estemos sesgados ni sugestionados. Y por supuesto como he concluido. Creo que va a ser una de las áreas de la nutrición a cuidar. Y que va a crecer mucho durante la próxima década. Pero que nos acompañará seguramente toda la vida. Como ha dicho antes Cristiano. Porque no podemos huir de la hidratación. Todo el mundo. Por la acción general. Y también deportes. Y tienes un punto importante. Que ahí ya pueden. Ya os voy a enseñar algo. Estás hablando de Japón. Japón. Muchos hospitales de Japón. tratan gente. Y muchas enfermedades. Solo con agua. O sea. Se vas al Google. Vas a pesquisar. O sea. Para ver. La importancia que es la agua. Japón. Muchos hospitales tratan gente. Enfermedades. Solo con agua. Y Cristiano. Solo un puntito. ¿Cómo te notas la diferencia entre esta agua alcalina y el agua? Lo noto mucho. Sí. Lo noto mucho. Principalmente. Porque te hidrata más. Yo por ejemplo. Bebiendo esta agua. Y bebiendo otra agua de otra marca. Y yo siento. Por ejemplo. Que elimino más. O sea. Vas más veces al baño. Y es el señal que depuras más. O sea. Tu organismo funciona mejor. Y todas las personas que beban el agua. Pues sienten lo mismo. Eso es algo que yo hago. Antes de hacer algo. Me gusta probar en mí. Para mostrar mi feedback. Y eso es lo que yo siento. Muchísimas gracias a todos. Gracias a vosotros. Gracias. Que vaya muy bien. URSU. Creo que vamos a salir todos de aquí. Comprándonos un pack. Seguro. Y muchísimas gracias a todos por venir. Gracias. Gracias. Gracias.